Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y antes de entrar a ver, a analizar el precio y lo que se ha movido el mercado en el día de ayer, voy a hacer un comentario sobre preguntas que me suelen hacer en el canal, hay algunas que me preguntan por lo que piensan otras personas o dicen otras personas o ha dicho no sé quién que a ver si va a caer a no sé qué precio, ¿tú qué opinas? La opinión mía es la que hay en los vídeos, no hay otra, o sea, no voy a cambiar mi opinión por lo que hayan dicho otras personas, eso que han dicho otras personas es la opinión de esas personas, la mía creo que queda bastante clara en los vídeos, si yo cuando estábamos en la zona de 43.000 estoy diciendo que prácticamente es imposible que caiga por debajo de 38.500, pues todos los niveles que hay por debajo de 38.500 son igual de imposibles que el 38.500, entonces, pues esa es mi opinión, no puedo andar opinando lo que dice cada uno cuando yo ya tengo mi opinión propia, mi opinión es esta, otros tendrán otra y bueno, pues cada uno tiene la suya y bueno, yo no tengo por qué estar acertado el 100% de las veces, pero es mi opinión, entonces si esta es mi opinión y otro dice algo diferente, pues no estoy de acuerdo, porque si no, no sería mi opinión, entonces estaría cambiando la opinión cada vez que uno dice una cosa diferente, entonces bueno, pues quería zanjar ese asunto y por otra parte tenemos muchas cosas que comentar, voy a empezar pues con los ETF porque estos últimos días ha habido bastantes entradas de dinero, vamos a analizar un poquito cómo ha venido el asunto, bueno venía más o menos comportándose con unas entradas pequeñas desde el día 26 de enero, 14 millones, 136, 247, 197, luego en febrero empieza con 38,5, 80, 68, estos son entradas netas de dinero, 33,7 el día 6 y el día 7 que es el primer día que tenemos subida fuerte, entran 146 millones de dólares, que no es mucho porque es más o menos pues lo que entró también el día 29 de enero, o sea que ese día a pesar de que subió mucho, que es el día que cambiamos nosotros la opinión a la tarde cuando veíamos que estaba empezando a reaccionar el mercado, que acabó subiendo mucho, la entrada de los ETFs no fue mucha, fue 146 millones ese día, así que a los ETFs también les ha entrado un poco fomo con esa subida del día 7 porque empezaron a comprar más fuerte a partir de ahí, el 8, 9 y el 12, porque los otros son el fin de semana que no han podido comprar, pues han comprado 405 millones netos, 541,5 millones netos el día 9 que fue el viernes y ayer día 12 493,3, así que mucha entrada de dinero en los últimos días, esto es muchos bitcoin, vamos a calcularlo, vamos a sacar la calculadora, aquí la tenemos, y 541 millones por ejemplo que entraron el viernes, 541 millones, vamos a poner el precio que está ahora, aunque el viernes estaba un poquito menos, pero vamos a poner entre 49.900, pues son 10.841 bitcoins, es una entrada bastante decente y al día siguiente pues también otro tanto, así que buenas entradas de dinero, y esto vamos a ponerlo en perspectiva con lo que decíamos ayer de la espiral esa de la muerte que dijimos que eso era una patraña que no se sostenía, vamos a volver a retomar eso porque voy a decirlo desde otro punto de vista para que la gente se dé cuenta de la patraña que es eso de la espiral de la muerte. Bueno, hemos dicho que solamente el viernes, bueno y el jueves y ayer, pues entrarían casi 30.000 bitcoins de compra, o sea, entraron como 1.500, millones en tres días, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que digo de la espiral de la muerte para ya dejarlo, meterle el último clavo al ataúd de esa patraña, ¿no? Bueno, pues si después del halving, daros cuenta, se van a minar al día 450 bitcoins más las comisiones, vamos a poner que son 478,8 bitcoins al día, daros cuenta que eso multiplicado al precio que tenemos, voy a volver a sacar la calculadora, 450 por, bueno vamos a poner 478,8, con las comisiones por 50.000, y vamos a poner el número redondo que está, son 23,94 millones. ¿Me queréis decir que con eso se puede hacer una espiral de la muerte? Con 23,9 millones cuando está entrando 500 millones estos últimos días, o cuando han estado entrando los peores días, cuando estaba por aquí 38, 80, 68, 33, esto absorbe todo lo que salga en la minería. Y algunos dirán, no, pero si venden más, porque esos son los que minan, pero si venden más de los que tienen guardados, ¿cuántos más van a vender? Si tienen que cubrir los costes, ¿los costes qué son? ¿El doble de lo que están minando? No puede ser, cerrarías la empresa minera. Si tienes el coste del, si estás sacando un bitcoin y te está costando dos, apagas las máquinas. El coste puede ser, para que sigas funcionando, con un, perdiendo dinero, digamos en bitcoin, pero quieres seguir en el mercado porque estás convencido de que vas a ganar, tiene que ser porque el margen que estás perdiendo es un 10, 15% no más. Y sabes que, bueno, que en varios meses, pues ese 15% lo va a recuperar el precio, y entonces vas a volver a ser rentable. Pero si tienes costes mucho mayores que esos, cierras. Entonces, si cierras, no vas a vender nada porque no vas a necesitar pagar nada porque has cerrado la empresa. Entonces, si sigues es porque el coste, pues está muy cerquita de entrar en beneficios si el precio sube, si no, no sigues. Entonces, ¿cuánto más pueden vender? No mucho más. Imaginaros que, por ejemplo, los que no son rentables después del halving son el 20% de los mineros. El 20%. Quiere decir que es de esos 450 por 20 entre 100, o sea, 90 bitcoins de los 450 son los que van a las mineras que tienen sobrecostes. Es decir, que están mal. O sea, necesitan vender más de esos 90 bitcoins porque necesitan pagar su electricidad y con los 90 bitcoins no les llega porque están por debajo del nivel de beneficio. Pero imaginaos que están por debajo un 10 o un 20%. Imaginaos que es un 20% lo que están por debajo. Entonces, tienen que vender estos 90 para pagar la electricidad más un 20% más porque tienen un coste de 20% más de lo que les cuesta minar. Es decir, el 20% de 90 sería 18. Entonces, esto, perdón, más 18. Más 18. Estarían vendiendo 108 bitcoins los que son no rentables. Y el resto, o sea, 450 menos 90. Esos 360 bitcoins que van a los que sí son rentables para cubrir los costes no tienen ni siquiera que vender estos 360 bitcoins porque no necesitan tanto. Son rentables. Por lo tanto, en total no puede haber una venta mucho mayor a 360 más 108. Es que como mucho las ventas son los bitcoins que se están minando al día. Poco más. Entonces, por eso, con 23 millones, 24, no puedes crear una espiral negativa. No puedes crear una espiral de la muerte por mucho que vendas todos los bitcoins todos los días. Y en el siguiente halving, que se reduce todavía más a la mitad, con 225 bitcoins, o sea, en vez de 450, 225 bitcoins, ¿qué espiral puedes crear negativa? 225 bitcoins lo absorbe el mercado perfectamente. Hay otros actores en el mercado. No solo están los mineros. O sea, que es el último clavo en el ataúd de la patraña esta de la espiral de la muerte. Lo quería poner en perspectiva con esto. O sea, si están entrando esto en los ETFs, que es mucho más de todos los bitcoins que se minan al día, ¿cuántos bitcoins más van a vender los mineros? Pocos más. Para cubrir los costes. No van a vender tropecientos mil bitcoins. Si están recibiendo 450 y los costes son 480 porque hay algunas mineras que necesitan vender algo más porque no tienen suficiente con los bitcoins que sacan, pues como mucho esos son los que pueden vender, no más al día. Y estamos viendo entradas de 405 millones, 541 millones, 493 millones, pues hombre, pues no hay posibilidad de ninguna espiral de la muerte por ningún lado, ¿no? Así que bueno, zanjado este asunto. ¿Qué más? Quería comentaros otra cosa. Creo que quería comentaros alguna cosa más, pero ahora mismo no recuerdo. No. Nada, pues vamos con el análisis de mercado. Como digo, hemos tenido una subida muy muy fuerte. El día de ayer además es sorprendente porque rompimos claramente el máximo que habíamos tenido el día de la salida a la negociación de los ETFs. Estamos por encima de los niveles que deberíamos estar en esta parte del ciclo. El nivel máximo para esta parte del ciclo era la zona de los 48.980. Y estamos, bueno, hemos tocado 50.000. Hoy está la vela dudando. Una vela ahí un poquito todavía dubitativa. Nos hemos alejado demasiado de los niveles lógicos. O sea, hemos subido demasiado en vertical. En algún momento tiene que frenarse el mercado. Lo que se me había olvidado que quería comentar es esto. La bolsa que parece que está empezando a corregir. Este era lo tercero que os quería comentar. El SP500 parece que empieza a caer y esto puede arrastrar también un poquito a Bitcoin a que corrija. Aún así, con las entradas que estamos viendo, las correcciones van a ser limitadas, muy limitadas. Así que cualquier caída desde un punto cualquiera, cualquier punto, no sé en qué punto, pero en el momento que caiga un 10% desde un punto, mucho más que eso no va a corregir. O sea, cuando haya caídas del 10% la gente va a volver a entrar rápidamente. Yo no sé desde qué punto va a caer. O sea, es imposible saber dónde va a empezar una corrección, pero lo que sí que es posible es ver cuándo ha caído un 10% desde un punto, del que sea. Entonces eso es fácil. En un mercado alcista, ya digo, en cuanto hay caídas del 10-15%, es un punto bueno. Porque el mercado es alcista, entonces va a volver a entrar dinero. Pero te puedes equivocar por un pequeño porcentaje, te puedes equivocar por un 3%, por un 5% y que caiga un poquito más de lo que tú entras. Pero es un mercado alcista, va a volver a recuperar y la siguiente va a volver a marcar un máximo por encima. Es decir, no hace falta ni siquiera tener puntos de referencia. O sea, ahora nosotros tenemos algún punto de referencia como son los 46.276, por ejemplo. Pero es que no hace falta. En cuanto ves que desde un punto ha caído un 10-15%, en un mercado alcista ya es una buena entrada para volver a acumular. No para especular en el corto plazo y apalancarse, que hay algunos que lo malinterpretan, luego se apalancan y les baja un 3% más y ya les hunde. No. Para comprar y no tener problemas, aunque baja un 3% da igual porque sabes, has comprado con tu capital, sabes que luego el mercado es alcista y se va a recuperar. No sé si me habéis entendido. Yo no digo que este punto sea el máximo. Yo digo que en algún momento, en algún punto, como aquí ocurrió, va a haber una caída. Cuando la caída ya es del 10-15% ya es una buena oportunidad. Porque el siguiente movimiento va a ser otra vez al alza porque estamos en mercado alcista. Entonces es la mejor manera de hacerlo. Para no estar diciendo, ah, desde aquí va a bajar no sé cuánto. No. Desde aquí no sabes desde qué punto va a bajar, pero sabes que si baja un 10-15% es una buena oportunidad. Porque estás en un mercado alcista. Y tarde o temprano, otra vez vuelve a moverse al alza y supuestamente a romper el máximo relativo anterior, como suele ocurrir. Máximos y mínimos crecientes. O sea que independientemente de que no sepas dónde marca el máximo, que eso te impide, claro, hacer operaciones de venta para luego recomprar. Porque no sabes dónde va a estar el máximo. Por eso es no quedarse fuera. O sea, por eso es la acumulación periódica y por eso es no perder la posición. Pero sí puedes acumular nuevas compras cuando haya esas caídas. Y de puntos probables, pues ya hablamos ayer y los repito, 46.276 sería un punto probable. No muy probable, porque se ha ido muy arriba, pero probable. Yo diría, pues ayer decíamos un 60-40. Yo creo que andaría, sí, todavía andaría por ahí. Igual un poquito menos de probabilidad ahora, porque se ha ido muy arriba. Quizás la probabilidad sea 50-50 ya, pero todavía es probable. Por debajo de esos niveles, si hay corrección en la bolsa, como estamos viendo que parece que puede empezar, pues todavía tendríamos alguna posibilidad de caer por debajo de 46.276 hacia la zona de 44.294. Muy poco probable, no es muy probable, pero todavía es probable. Todavía pues hay una probabilidad igual del 15% de que pueda caer ahí. Cuando hay una probabilidad del 15% de que pueda caer ahí, quiere decir que hay una probabilidad del 85% de que no. O sea, es más probable que no caiga otra vez a 44.300, pero todavía existe una pequeña posibilidad de que sí. Y por debajo de esos niveles ya prácticamente no lo veo. Prácticamente ya por debajo de esos niveles no lo veo. Entonces, esa es mi opinión, ¿vale? Lo digo por lo que comentaba al principio del vídeo. Esa es mi opinión. Por debajo de 44.300, la probabilidad es muy pequeña, casi cero. Así como os decía, la probabilidad de 38.500 es prácticamente cero cuando estábamos aquí, en los 42.500. Y lo estábamos diciendo todos esos días, que prácticamente era cero la probabilidad de caer por debajo de 38.500. Ahora os digo que es muy poco probable, no cero, pero igual un 3% o menos, de que caiga por debajo de 44.294. Así que esa es mi opinión. El que opine que va a caer más abajo de eso, pues no estoy de acuerdo con él. Ya está. O sea, no hace falta que me hagáis la pregunta. Cualquiera que llegue a otra cosa, no estoy de acuerdo. Porque será su opinión y tendrá sus razones, pero yo tengo las mías y son estas, ¿no? Así que, bueno, esos son los niveles. Vamos a ver un poquito qué están haciendo las altcoins y con eso dejamos un poquito ya cerrado el vídeo. Bueno, ha habido algunos rebotes en el día de ayer. Una de las que rebotó fue Ethereum, luego lo veremos. Solana creo que también rebotó bastante bien, pero todavía la mayoría están en zona de mínimos. Como veis aquí, Oneinch está rebotando un poquito, pero muy poco. Aave sigue mal, aunque ayer tuvo un rebote al cierre. No despega. También Cardano a punto de perder una zona de soporte importante. Algorand un 1,64% abajo. También pierde niveles y sigue un poco desfondándose. Atom rebota un 1,96%. Bueno, está en zona de resistencia. Se ha metido por debajo de la línea de tendencia. Podría ir hacia la zona de 2084 si el mercado mejora un poco. AVAX de momento no rompe la resistencia, aunque está cerca. Cualquier momento podría empezar a despuntar. Hay que vigilarlo bien. La moneda de Binjet sube un 2,70%. No sé si ha habido alguna noticia positiva dentro del exchange, pero recupera bastante bien. BNB cae. El juicio que hay en Estados Unidos se ha retrasado. Eso no es bueno para la BNB. Le sigue perjudicando. Hasta que no desaparezca todo eso, hasta que no se finiquite el asunto con Estados Unidos, pues le sigue perjudicando. No le libera, digamos, al token para que despliegue el potencial que tiene. CHR sigue bien. Sigue subiendo. Comportamiento muy positivo de CHR. Chiliz, sin embargo, se está yendo incluso por debajo del nivel que comentábamos de 217 y sigue con mala pinta técnica. Coti se había activado estos días con buenas subidas y parece que sigue todavía bastante activa. En la zona de 170 parece que tiene soporte y desde ahí todavía podría tener algunas subidas adicionales. DOT sube un 0,34% después de apoyarse en la línea de tendencia. Como veis, casi todas han hecho lo que decíamos. O apoyarse en las líneas de tendencia o bajar ligeramente por debajo de los mínimos anteriores. De momento se están comportando como teníamos pensado. Ethereum tuvo ayer rebote fuerte hacia la zona de los 0,05330, que más o menos era la resistencia. Hoy está superándolo incluso. La línea roja esta que tenemos aquí es la primera resistencia importante, los 0,05417. Yo creo que se ha animado por el tema de los ETFs. Han visto los inversores en la entrada que está habiendo en los ETFs de Bitcoin. Yo creo que eso ha hecho que rebote un poco la cotización de Ethereum porque ya sabéis que andan solicitando ETFs de Ethereum. Aunque yo creo que no será el mismo efecto en Ethereum que en Bitcoin. Al final los inversores ya saben lo que es una inversión y saben lo que es una especulación perfectamente. Los inversores institucionales. Y creo que distinguirán claramente entre una cosa y otra. Esto es lo mismo que los halving. Los halving de otras monedas como Litecoin o como Bitcoin Cash o lo que sea no tienen la misma influencia que tiene el halving de Bitcoin. Porque no es lo mismo. Entonces bueno, lo mismo pasará con los ETFs. O sea, cuando saquen ETFs de otras monedas, que en el futuro pues habrá incluso cestas de Alcoin seguramente. Sacarán de Ethereum, sacarán de alguna cesta de Alcoin cuando regulatoriamente lo permitan. Yo creo que todavía va a tardar mucho tiempo porque son valores no registrados según la SEC de momento y eso va a retrasar mucho que se aprueben. Pero cuando se termine por resolver ese asunto regulatorio y salgan no es lo mismo que un ETF de Bitcoin. Porque es la misma diferencia que estamos marcando para el mercado directo en exchange entre Bitcoin y Alcoin va a ser para los ETFs igual. O sea, los inversores saben perfectamente la diferencia que hay entre Bitcoin y el resto. Entonces no va a ser la misma influencia. Igual que como digo, los halving no son lo mismo el halving de Litecoin que el halving de Bitcoin. No tiene el mismo efecto. Litecoin no ha hecho más que caer contra Bitcoin después de haber pasado su halving. Y las otras monedas que hacen halving también lo mismo, no es lo mismo. Bueno, IOTA rebota un poco. De momento pues por encima del último mínimo relativo pero bastante perjudicada estos últimos días. Link bajando un 1,78%. Estos últimos días ha estado comportándose bien pero parece que vuelve otra vez hacia la zona de 3.868. Matic baja un 0,40. Esta rebotó ayer un poquito, está en zona de mínimos y bueno, más de ahí será, es complicado que caiga pero bueno, ahí la tenemos. Por cierto, MicroStrategy también recupera todo lo perdido con Bitcoin subiendo un 11% en el día de ayer. Está en máximos prácticamente del año igual que Bitcoin. Así que toda esa diferencia además que había perdido aquí porque fijaros que MicroStrategy había caído cuando ocurrió la salida de los ETFs un 40%. Un 40% había caído MicroStrategy desde que salieron los ETFs a cotizar. Bueno, desde un poquito antes de salir los ETFs a cotizar. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba expuesta a Bitcoin a través de MicroStrategy porque tú puedes comprar una acción y nadie te puede decir nada. Incluso fondos de inversión que no tienen en su especificación invertir en criptomonedas si tú tienes en tu especificación que puedes invertir en acciones del SP500 puedes tener MicroStrategy que ya es invertido en criptomonedas indirectamente aunque tu fondo no diga que inviertes en criptomonedas. Entonces muchos fondos estaban expuestos en MicroStrategy. Claro, al salir los ETFs pues hay gente que vendió las MicroStrategy para entrar directamente en el ETF y hubo una caída del 39% casi al 40% que no era justificable para nada porque Bitcoin no había caído un 40% y la cartera de MicroStrategy es prácticamente todo Bitcoin. Entonces no tenía ningún sentido y decíamos bueno, con el tiempo MicroStrategy va a recuperar esa diferencia y ya la ha recuperado prácticamente entera. No entera del todo porque Bitcoin en el máximo antes de este nuevo máximo que acabamos de marcar estaba en 48.968 pero prácticamente, o sea, le queda por recuperar un 2% adicional o poco más. Entonces muy bien por MicroStrategy y los que hayan entrado aprovechando ese descuento que había pues ahora mismo están ganando un 64% que es más, mucho más de lo que ha subido Bitcoin. ¿Vale? Por eso, porque había una diferencia enorme que se ha recuperado con el tiempo. Bueno, no voy a entrar en mucho más. Había uno el otro día una persona que me comentaba que los tokens de fútbol que podían subir y tal bueno, tuvo un arreón aquí fuerte el día 11 pero vemos que están desinflándose otra vez. De momento no tienen mucha utilidad esos tokens tienen algo de utilidad pero no la suficiente como para pagar mucho dinero por ellos o sea, residual. La utilidad que tienen ahora mismo es residual. Si en algún momento consiguen darle una utilidad buena pues igual valgan más pero en este momento no los veo como una... simplemente especulativos nada más. O sea, los veo como una opción especulativa más pero no hay mucho donde rascar ahora mismo en esos tokens. RUN está con buen aspecto técnico. Ojo, es de las que mejor aspecto técnico tienen ahora mismo y a menos que cambie a menos que se vaya a la zona de los 10.060 y lo pierda lo más probable es que vaya a romper la zona esta que vamos a poner la resistencia horizontal porque todos los días la marco con el ratón pero ya vamos a tenerla marcada directamente con una línea para que lo veamos claro. En el momento que supere esa zona que acabo de marcar los 11.155 y cierre por encima de ese nivel porque aquí también estuvo por encima puntualmente una mecha pero la mecha no me vale tiene que ser un cierre por encima de un cuerpo de vela por encima de esa zona creo que habrá un arranque importante puede ir hacia la zona de los 14.000 y es de las que, como digo me da la sensación de que tiene mejor pinta. Sol también rebotando en el día de hoy un 1.93% y acercándose a la resistencia ya os digo Sol, AVAX, Vigilar en el momento que estas dos rompan esa resistencia habrá rebotes en las altcoins y algunas tardarán un poquito más en rebotar entonces estas son como las que darán el banderazo de salida y luego al de un día, dos días, tres días empezarán a saltar otras que estén también con buen aspecto técnico así que creo que es una buena señal estas dos monedas para el resto bueno Ripple sigue cayendo si mientras siga subiendo Bitcoin pues Ripple va a seguir cayendo contra Bitcoin en el momento que pare de subir Bitcoin pues puede recuperar un poco Ripple pero ya sabéis cada vez es una moneda que se va quedando más atrás más atrás más atrás y es lo que comentaba yo ayer en el Binance Live cuando me preguntaron sobre capitalizaciones que si BNB le podía pasar en algún momento a Ethereum o no sé qué bueno la cuestión es como dije que hay proyectos que se irán quedando un poco atrás y es el caso que le está ocurriendo a Ripple Ripple estaba en el número 3 parecía que incluso creo que llegó a tocar el número 2 en algún momento puntualmente o estuvo muy cerca y lo que le está pasando es que poco a poco hay otros proyectos que están que son mejores o por lo menos el mercado entiende que son mejores y poco a poco pues va cayendo del ranking poco a poco poco a poco no es que vaya a desaparecer ni mucho menos siempre va a valer algo pero imaginaros igual dentro de 8 años sigue estando cotizando a 0, ahora está a 0,52 imaginaos dentro de 8 años igual sigue cotizando a 0,70 mientras que otros proyectos han seguido subiendo 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 entonces le van pasando en capitalización proyectos va cayendo va cayendo va cayendo en el ranking y igual te la encuentras que sí que sigue teniendo más o menos la misma capitalización o un poco más que ahora pero que está en el ranking en el puesto 13 que es lo que le ha ido pasando a Litecoin por ejemplo que se ha quedado ahí en el olvido y es lo que le puede pasar a cualquier altcoin que van saliendo otros le van pasando en capitalización y vale no pierde mucho sigue estando ahí pero el resto le van pasando le van pasando y se va quedando como en el olvido pues puede pasar a muchos proyectos eso y ZRX pues también hay en los mínimos y parece que en cualquier momento también podría reaccionar la pinta técnica es de que está ahí parada y que en cualquier momento puede haber una vela importante bueno volvemos a Bitcoin para terminar lo tenemos ahí en 50.000 50.016 en este momento como digo las bolsas empiezan a amagar con una corrección todavía no han roto nada importante no han roto nada importante aquí habría que trazar una línea voy a trazarla para que lo veáis una línea por el corto plazo que en el momento que se pierda sí que nos podría dar una caída importante pero todavía está lejos incluso de esa línea este es el SP500 pero claro todas las caídas empiezan un segundito que no me ha dejado poner la línea donde yo quería todas las caídas empiezan en algún punto y bueno no sabemos si es este pero de momento ayer se dio la vuelta al mercado hoy la vela también parece que va hacia abajo y en el momento que pierda esta vela de aquí la última vela alcista que hemos tenido la del viernes pasado pues se dirigirá hasta esta línea roja y veremos a ver si la pierde si la pierde entonces sí puede haber una caída en la bolsa y la bolsa arrastrará un poco a todo porque al final como decía ayer en algún momento que creo que también lo comenté en el Binance Live eso una gran parte de la subida que estamos teniendo en Bitcoin quizás un 70% o un 65% de la subida yo me inclinaría más por un 70% de la subida ha sido por las expectativas que hay de bajadas de tipos de interés ha sido por lo que ha subido también la bolsa o sea esta subida que tenemos en la bolsa coincide mucho con la subida que hemos tenido en Bitcoin y es porque hay un factor en los dos casos muy importante que está influyendo que es la posible bajada de tipos de interés en este año de la Reserva Federal y el 70% de la subida yo estoy convencido que es de eso aunque el otro 30% sea de los ETFs hasta este punto una gran parte de las subidas por eso entonces si las bolsas corrigen porque han subido en exceso por esa posibilidad de bajada de tipos de interés ocurrirá lo mismo con Bitcoin aunque en menor medida porque tiene la compensación de los ETFs pero algo le tocará también entonces bueno ahí estamos de momento prácticamente en 50.000 como digo hemos subido muy en vertical recordad que recordad que cada vez que subimos muy en vertical pues se frena un poco fijaros aquí tuvimos una subida vertical y luego aunque no corrigió pero sí que se mantuvo en una subida un poquito más pausada digamos que bueno hubo muchos días aquí vamos a fijarnos cuántos días en los que la subida fue muy rácana es decir desde que marcamos un máximo aquí en un segundito vamos a ver marcamos un máximo el día 24 de octubre no sé ahora dónde lo marcamos al máximo en 35.280 hasta que superamos ese nivel claramente aunque estaba en tendencia ascendente hasta que superamos ese nivel pasaron vamos a ver cuántos días 15 días o sea sí iba tendiendo a subir pero hasta que pasamos ese máximo que hicimos el día 24 de octubre claramente que fue el día 9 de noviembre pues pasaron 15 días entonces cada subida vertical que hay el mercado se pausa en algún momento aquí también hubo una subida muy vertical luego el mercado se mete en el movimiento lateral este que ha durado un montón de tiempo y ahora lo mismo hemos tenido una subida muy vertical y en algún momento se pausará o hará algo de este estilo no podemos estar subiendo indefinidamente en ese nivel de desnivel digamos en el desnivel de subida que tenemos ahora mismo tan fuerte entonces bueno ya veremos a ver dónde se pausa y lo que he dicho antes no hace falta ni siquiera fijarse en un precio concreto para entrar simplemente decir bueno cuando se pause y haya una corrección del 10% que eso todos lo vamos a ver todos lo vamos a ver por ejemplo aquí tú no sabes cuándo se va a parar esta subida vertical pero en el momento que ves la vela del día 11 de diciembre y calculas el porcentaje que ha caído sin saber dónde hay soporte ni resistencia ni nada tú calculas el porcentaje de caída hasta esa fecha en el mínimo de ese día iba cayendo un 9 no un 10% prácticamente 9,88 o 10% ya es una buena caída ya dices pum buen punto de entrada es una buena caída lo mismo aquí en cualquier momento va a haber alguna caída no sabemos dónde va a empezar pero va a haber una caída del 10-15% y vas a decir bueno buen punto de entrada si es en una zona de soporte si es en los 46.276 pues más claro todavía que puede ser es el punto por ejemplo imaginemos que este va a ser el máximo que no lo sabemos pero imaginemos que va a ser pues imaginemos que cae un poquito más hasta la zona de 45.000 y pico que es un 10% pues ya sería un buen punto de entrada estaría ya muy cerca de soportes muy cerca de esta línea que no es este el punto máximo que todavía subimos más que vamos hasta hasta yo que sé hasta esta zona de por aquí y desde aquí es donde cae el 10% pues donde cae el 10% pues en la zona de 46.276 o sea si empieza la caída aquí por encima de los precios que estamos ahora en esta zona que vamos a ver qué precio es un segundito estamos hablando de 51.400 imaginemos que la caída empieza en 51.400 pues un 10% aproximadamente sería justo la zona de los 46.276 pues justo ahí sería un buen punto sin más buscar esos puntos en tendencia alcista nada más es lo más fácil que puedes hacer no tienes por qué estar pensando no este es el máximo a ver si cae desde aquí este es el soporte a ver si cae en el soporte no un 10% de caída un 15% de caída ya se puede acumular en mercado alcista así que nada de momento eso es todo espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias por ver el video!